En tanto, importantes entidades académicas, sociales y culturales anunciaron este miércoles su respaldo a la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación que promueve la equidad de género. Leticia Díaz nos presenta los detalles en directo. Adelante, Leticia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, las 19 organizaciones basaron su respaldo a la ordenanza del Ministerio de Educación, asegurando que se hace necesario una política integral de equidad de género en las escuelas. Entienden que el país actualmente está marcado por la violencia y la desigualdad social. Creemos que es muy importante que esta orden se haya establecido en orden a que se diseñe y simplemente un plan, una política de educación en equidad de género en el sistema educativo. Asimismo, reaccionaron al rechazo de la conferencia del Episcopado Dominicano a esta posibilidad, asegurando que son estructuras arcaicas y patriarcales que dejan de lado las distintas entidades múltiples establecidas en la sociedad. Si nosotros queremos cambio en valores, tenemos que proponer la igualdad y la equidad social que se genera en una cultura de paz, en una cultura de reconocimiento de los otros y de las otras, de las identidades múltiples que hay, que como sociedad tenemos, y del respeto que como país y como sociedad tenemos que tener a la ciudadanía. Las organizaciones entre las cuales está la Alianza Dominicana Cristiana concluyeron haciendo un llamado a distintos sectores a unirse a esta ordenanza para que se logre en el país una cultura de paz. Por el momento son los detalles que les tengo de esta manera. Retorno con ustedes al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este informe.